La noticia de la muerte de don Vicente Fernández a muy temprana hora del día hoy, 12 de diciembre, fue inminente. El charro de Huentitán, como era apodado, fallece a la edad de 82 años, teniendo ya cuatro meses hospitalizado a consecuencia de una caída que le dañó sus cervicales. El charro de Huentitán fue muy conocido por su gran calidad vocal en el medio del espectáculo. Un cantante apodado el rey del jaripeo, el rey del pueblo, el charro de Huentitán. Diversos periódicos y medios de comunicación han estado dando la noticia. El reforma nos dice, muere Vicente Fernández, la leyenda ranchera. El milenio, Vicente Fernández, cobertura en vivo de la muerte del charro de Huentitán. Televisa News, muere el cantante Vicente Fernández, gran ídolo de la música mexicana. Vicente Fernández será despedido en Bellas Artes, nos dice el milenio. La noticia es muy triste para la familia y para todos los fans que indudablemente tenía alrededor del mundo entero. Descanse en paz, don Vicente Fernández. Y gracias por ese legado que nos deja. CNN en español nos dice, muere Vicente Fernández a los 81 años, ícono de la música en México. Muere el último rey del mariachi, Vicente Fernández, nos dice el país. El periódico Semana nos dice, Vicente Fernández, quiénes son los cuatro hijos del ídolo mexicano. Aquí nos habla también de un reportaje muy extenso. El heraldo de México, el luto de Alejandro Fernández. Así debutó el potrillo con Vicente Fernández de niño. Aquí hacen un homenaje a don Vicente Fernández, recordándolo cuando llevó a la fama a su hijo, muy pequeñito. BBC nos dice, muere Vicente Fernández, el último gran cantante de rancheras en México. TV Azteca nos dice de que murió el inolvidable Vicente Fernández. Vicente Fernández será despedido en Bellas Artes, ya lo habíamos comentado. Le harán un homenaje. Y bueno, se estima que vayan a hacerle también un homenaje en su casa, en el rancho Los Tres Potrillos. Que hay muchísima gente ya esperándolo. Muchísima gente fan de él. Entonces, pues hay que estar atentos a las noticias. Para seguir, para seguir desde casita, quienes pues tienen la manera de ir, pues podrán ir, ¿verdad? Que vivan cerca o que puedan trasladarse al rancho Los Tres Potrillos. Esperemos que don Vicente Fernández sea despedido como él se lo merece, con honores, como un grande que él ha sido y que fue. En paz descanse. Mis condolencias a la familia. Un grande se nos fue hoy. Un grande se nos fue hoy. Gracias por ver el video.